Música Bueno pues tiempo ya de entrevista y tal y como les habíamos adelantado vamos a hablar hoy del sector turístico desde diferentes puntos de vista y lo hacemos, iniciamos ya de hecho conversación con Héctor Fernández como ya conocen de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote Muy buenas tardes Héctor Buenas tardes Muy buenas tardes y muy bienvenido en una nueva ocasión Muchísimas gracias, muy bien hallado Bueno como bien decíamos Héctor hablaremos del sector turístico como solemos hacer desde diferentes puntos de vista simplemente por enlazarlo un poco con las noticias de actualidad de la isla está sobre la mesa esa convocatoria de esa movilización del próximo 20 de octubre contra la masificación turística así lo quieren subrayar ya sabemos que no es contra el turismo en ningún caso sino contra la masificación turística y en este caso pues quiero empezar preguntando un poco justamente por lo que es la gestión y el trabajo si se está o se sigue en la misma línea de cara a lo que ya conocemos y hemos mencionado muchísimas veces de esa calidad no tanto cantidad sino calidad turística con los últimos datos que tengamos sobre la mesa y que conozcamos y que nos dejó en este caso también la temporada de verano Bueno primero que tengo que decir al respecto es que es algo en fin estos fenómenos protestas sociales están ocurriendo en los destinos de éxito es decir los grandes capitales turísticas desde Venecia, Barcelona, Mallorca, Madrid o Canarias se están sucediendo estos problemas de gestión del éxito es decir es bueno también recordarlo para también entender que Canarias es una plataforma turística de incuestionable liderazgo y éxito a nivel mundial y eso también hay que ponerlo en valor Entonces efectivamente llegados a este punto pues efectivamente estamos sufriendo problemas de gestión de esos volúmenes que evidentemente hay que acotar para evitar esos daños colaterales que provoca el fenómeno sin control y ese punto de masificación o congestión en estos destinos turísticos que he nombrado de éxito y en Nueva York también más allá del Atlántico también se están sucediendo Entonces evidentemente eso hay que gestionarlo. Lo importante también yo creo que el llamamiento sería a la prudencia es decir yo sé que obviamente son legítimos esas protestas faltaría más que no fuera así pero también intentar que esos mensajes calen de la forma adecuada para que tampoco se interprete hacia el turista que se lanza un mensaje de que aquí no queremos turistas por eso pido toda la cautela porque al final los turistas es como cuando vas a un sitio a cenar repite si te sientes bien hallado bien querido entonces es tremendamente delicado que se puedan plantear mensajes de forma contraria entonces tengo entendido que estos movimientos se van a producir en los propios núcleos turísticos pues me parece que la línea va a ser muy fina en declinar esos mensajes de forma adecuada entonces es lo que pido en ese sentido toda la cautela y toda la prudencia para que no se lance un mensaje hostil hacia nuestros turistas que yo creo que son siempre bienvenidos en sus vacaciones, en su momento de mayor felicidad del año y somos zona en destino hospitalario, receptivo y es nuestra principal prácticamente y única industria sin menoscabar la importancia que tiene esos impactos negativos que evidentemente hay que gestionar y me consta porque estoy lógicamente al corriente que se están abordando desde políticas estatales, políticas autonómicas y también de políticas públicas toda la cuestión sobre todo relativa a la propia vivienda y en fin y gestionar también esas concentraciones que se están provocando en determinados playas, determinados aparcamientos, determinados atractivos que también se pueden gestionar de forma escalonada para evitar esos momentos de concentración y que al final se pueda provocar una situación de incomodidad a la comunidad local o sea, efectivamente nosotros queremos, amamos el turismo, nos dedicamos a ello pero siempre y cuando no afecte negativamente e incomode nuestro día a día, nuestro quehacer diario, cuando nos movamos a nuestros puntos de consumo a nuestros colegios para llevar a nuestros hijos, todo lo que nos puede alterar, influir negativamente nuestro modus operandi diario para nuestros quehaceres diarios, repito, entonces también evidentemente pues hay que gestionar el transporte, utilizar el transporte colectivo y evitar sobre todo esas concentraciones a las que hacía lugar y sobre todo, y termino esta primera pregunta lógicamente también poner límites al crecimiento, evidentemente y también estoy informado lógicamente que se hace público continuamente de que el Cabildo está buscando esos instrumentos jurídicos para configurar un plan insular de ordenación turística que aborde efectivamente esos límites que es lo que da pie a luego todo el despliegue de las ramificaciones laborales, viviendas, en fin, todos los servicios necesarios para dar respuesta a esos números de turistas que si no se establecen esos límites pues seguirá creciendo de forma indiscriminada. Y en cuanto a, como decíamos, esa calidad turística Héctor, se está consiguiendo porque es verdad que a veces se intenta, se pone la gestión sobre la mesa, se trabaja y a veces cuesta más o menos. Con los últimos datos, por ejemplo, que siempre insistimos mucho en que es importante el tema del gasto en destino, justamente uno de los indicadores de si esto se está consiguiendo o no. Con los últimos datos que tenemos, ¿son datos positivos al respecto? Sí, hay un dato muy objetivo, muy claro, que hemos recibido hace poco tiempo, que es el del impacto de la facturación turística del primer semestre del año 24. De enero a junio del año 2024, el crecimiento de esa facturación se situó en un 13% por encima del 2023. Es verdad que una parte de ese crecimiento se debe también a un crecimiento mucho menor que ese 13% del número de turistas hasta junio. Creo que también, por fortuna, en julio los datos de turismo se han neutralizado. O sea, en julio no ha habido crecimiento turístico. Yo creo que eso también es una buena noticia en tanto en cuanto se está abordando esa neutralización del crecimiento desbocado que llevamos algunos años sufriendo. Y ese dato del 13% de crecimiento de un gasto turístico en los primeros seis meses respecto al 2023 pone manifiesto esa mejora en el impacto turístico que se produce en la isla con un número de turistas diarios en la isla que es en torno a 50.000 a 60.000 personas turísticas cada día. Eso quiere decir que el ADR, que es la factura alojativa, el precio alojativo, también se ha incrementado. Eso es una buena noticia. Y también que se ha, yo creo que, estructurado una oferta de destino cada vez más cualificada. En eso hay que incidir en dos aspectos. Yo creo que la oferta de la cadena de valor turística, llámese rentacar, excursiones, oferta complementaria, se está cualificando de forma progresiva. Eso yo creo que es así. También tenemos una red de centros turísticos que provoca un consumo prácticamente en cada turista que nos visita. Eso no lo tienen otras islas. Y yo creo que también algo que está ayudando a ese impacto económico es el carrusel de eventos que tenemos cada semana. Yo creo que también hay que sacar pecho, porque creo que lo hemos hecho razonablemente bien en los últimos años, al poder construir un calendario de eventos durante casi todos los fines de semana. Y también son eventos dirigidos, no solo a la población local, sino también al turista. Estamos hablando de eventos como sonidos líquidos, pruebas deportivas, esta semana comienza el festival de música visual. Y son eventos que también rompen la resistencia al gasto turístico. Es decir, vamos a un concierto de este tipo y observamos población turística. Y eso se factura y eso incide también en esa facturación que comentamos. Yo creo que el lanzamiento está sabiendo estructurar una oferta turística de distinto tipo, no solo en tal objetiva, sino también de ocio cultural, deportiva o gastronómica, que también influye lógicamente en el impacto en esa facturación turística. Aparte que habla también, yo creo que bastante bien, de muchos promotores de eventos que están sabiendo desarrollar eventos de primer nivel, con un planteamiento muy profesional, con un muy buen plan de comunicación en su conjunto. Eso también nos permite a Turismo a la Zotaspel involucrarse a nivel de patrocinios de esos eventos. Y eso yo creo que está ayudando, no solo a tener un destino turístico más completo, en cuanto a que suceden cosas cada fin de semana, y eso turísticamente es importante porque se convierte en foco de atracción turística, que los turistas también quieren participar en ello, sino también, lógicamente, en ese impacto económico que comentábamos antes. Eso es lo que se refiere a lo que hacemos en destino para ayudar a ese gasto. Y luego también, desde la parte también más nuestra, propiamente dicha, porque entra dentro de nuestro marco competencial, es que también estamos haciendo grandes esfuerzos en identificar tipos de turistas que tengan una mayor predisposición al gasto. Eso lo hacemos de distinta manera, a nivel de nuevos mercados, a nivel de tour operadores que tengan como segmentos, como público objetivo, clientes con mayor capacidad de gasto que busquen destinos un poco más exclusivos. Estamos haciéndolo hablando con compañías aéreas que tengan un perfil más sofisticado en términos de servicio a bordo, con lo cual son más proclives a tener turistas de más capacidad de gasto y, bueno, eso poco a poco va acojando. También es importante en ese sentido que nos respalde para esa estrategia un planteamiento de mejora de la oferta alojativa. Es decir, hace X años en la isla existía un panorama en ese sentido diferente al que tenemos ahora. En los últimos 10 años han sido cerca de un veintenar, de una veintena, perdón, de establecimientos a los nativos que han experimentado algún tipo de mejora o bien de reforma integral de sus instalaciones y eso ha traído consigo incluso cambios de categoría. Han aparecido hoteles boutiques, han aparecido complejos de villas, han aparecido establecimientos muy bien planteados con pocas habitaciones incluso que tienen un enfoque comercial mucho más dirigido a turistas que experimentan un gasto mucho mayor en destino. O sea, que al final estamos aunando ese planteamiento que no se consigue de la noche a la mañana, pero con el tiempo tiene que ir mostrando indicadores al alza como los que hemos comentado antes. Está claro que todos son en este aspecto concretamente buenas noticias. Es verdad que lo hemos dicho muchas veces. Lanzarote cumple desde luego y tiene muchísimas cosas o asuntos a favor en este sentido, en el de caminarse a la calidad turística y efectivamente que se vayan cumpliendo todos estos temas que estamos comentando. Claro que hablamos del tema también de los alojamientos, Héctor, y yo no sé por qué hay otro fenómeno, digamos, que ha surgido, no, lleva mucho tiempo evidentemente, pero sí que se ha incrementado muchísimo en relativamente poco tiempo. Yo no sé cómo está afectando todo esto, estoy hablando de la vivienda vacacional, Héctor, cómo está afectando todo esto, si se nos escapa de las manos, si, en fin, te veo negar con la cabeza, no sé cómo, cómo se gestiona todo esto, todo este asunto. A ver, lo primero que, al respecto hay que decir lo siguiente, o sea, la vivienda vacacional surge porque hay un interés de la demanda hacia ese tipo de establecimiento, de vivienda. Nosotros lo hemos experimentado muchas veces incluso como turistas, nos ponemos el gorro ahora de turistas y es una clara predilección cada vez mayor por, cuando te vas de vacaciones a los artes en establecimientos individuales, en vez de establecimientos colectivos, por lo que te supone de interacción con la ciudad activista, por tener más intimidad con tu familia, etcétera. Eso es lo primero que hay que entender, ¿no? O sea, que entonces cuando la asunto experimenta o canarias un avance de la oferta de ese tipo es porque estamos siendo inteligentes, estamos respondiendo a lo que la demanda nos pide. Eso, no se suele utilizar ese argumento. Es verdad, no solemos ver esa otra parte, ¿no? Es cierto. Se demoniza, pero hay que entender que se hace porque como destino estamos respondiendo adecuadamente a un auge de la demanda en ese sentido. Ahora bien, lógicamente hay que regularla porque si no provoca lo que, enlazo con la primera pregunta que lanzaste, ¿no? Se produce un gran tensionamiento, un importantísimo tensionamiento de la vivienda en los destinos. Bueno, el principal problema que tenemos ahora en Lanzarote, en Canarias y en España y en todos los destinos turísticos de éxito es el problema de la vivienda, precisamente por lo que estamos comentando ahora. O sea, que sin regulación sería imposible responder políticamente en este caso a este fenómeno. Es decir, yo creo que es en lo que está ahora la Consejería de Turismo. O sea, esta legislatura me parece que en ese sentido, hay que aplaudirlo porque el primer mandato casi que tenía desde el minuto uno ha sido regular este fenómeno y ya está en exposición pública. O sea, ya es una realidad ese texto legal. Es verdad que es un texto legal que ha traído, está trayendo contestación de la situación de viviendas vacacionales, pero es que el legislador tiene que legislar y de repente nunca llueve a gusto de todos y creo que en este sentido, por lo poco que conozco, no lo conozco en profundidad, creo que aborda el problema de fondo, ¿no? En el sentido de que limita, restringe las zonas, los edificios que pueden albergar y establecer una serie de condiciones también, casi también por seguridad, no solamente para limitar, mitigar el impacto que va a provocar, que provoca la vivienda a la población local, sino también para dotar de ciertos niveles de seguridad al propio turista. Es decir, establece una serie de mínimos de requisitos también, lógicamente, que tienen que tener y yo creo que clasifica las zonas para evitar, prohíbe en zonas que exista tensionamiento de la vivienda, para entendernos, también limita que aparezcan en determinadas zonas donde no existen servicios turísticos, me parece que es algo bastante coreano. También establece que tiene que haber un aval de la comunidad de propietarios en los edificios, me parece que todo lo que he leído, que conozco, me parece totalmente sensato y en paralelo, lógicamente, toda la política pública en materia de vivienda para frenar de alguna manera este tensionamiento que está dando gravísimos problemas a la comunidad local, en fin, que no hace falta mencionar, pero lo importante es entender que nos estamos ajustando a una realidad cada vez más demandada en términos vacacionales. Entonces, creo que eso sí también es conveniente recordarlo. Claro, es adaptarse a una realidad que está sobre la mesa, pero a su vez, evidentemente, poner esos límites y regular a eso, sobre todo, toda esta situación para que no se vaya a las manos como creo que se ha ido en determinados casos que vemos. Quiero hablar también de mercados, Héctor, porque lo hemos comentado muchísimas veces, yo no sé si sigue siendo el mercado británico el primordial, principal en este caso que nos llega o hemos conseguido compensar con otros. ¿Cómo está toda esta situación? Sobre todo también y hablar un poco de cara a lo que nos viene ahora, no solo de lo que dejamos en verano, sino de la previsión otoño-inviar. A ver, sobre esto siempre me gusta decir lo siguiente, es decir, admitir y reconocer que somos británico-dependientes, eso no hace falta decirlo, pero al mismo tiempo creo que también es conveniente recordar la extraordinaria inestabilidad que sufre ahora el mundo, es decir, estamos ahora mismo en dos conflictos bélicos importantísimos que están generando una gran inestabilidad y gran incertidumbre a escala global y el fenómeno que más se resiente de esa inestabilidad global es el turismo, porque para practicar turismo hay que viajar y no hay nada peor para viajar que exista inestabilidad geopolítica. Entonces, ahora mismo pendemos un hilo y hay que decirlo así, con esta claridad, porque no se debe mirar hacia otro lado ante lo que estamos viendo sin tampoco dejar de saber que es el tensionamiento que esto ya en sí provoca, es el factor del precio del petróleo, que es algo que tiene que ver en ese transporte consustancial al fenómeno turístico. Por lo tanto, estamos en ese escenario actualmente y puede empeorar en cualquier momento. Entonces, cuando dependemos de mercados hay que también razonar en el sentido que cuáles de esos mercados con los que trabajamos tienen una mayor estabilidad y una mayor predilección por Lanzarote para también neutralizar o intentar minimizar el impacto que puede provocar una situación de inestabilidad en esos mercados. Entonces, ahí es donde aparece de nuevo el mercado británico, que es un mercado tremendamente fiel a Canarias y a Lanzarote y eso hay que ponerlo siempre en un pedestal para abordar esto que comentamos ahora. Ahora bien, separando este escenario, que esperemos que no derive en algo peor, pues lógicamente nosotros desde hace ya tiempo intentamos neutralizar o minimizar la dependencia de ese mercado británico por cuestiones absolutamente obvias, para intentar tener una menor dependencia de ese mercado y llevamos un tiempo trabajando en ello. Fruto de ese trabajo creo que hay que poner encima de la mesa el papel del mercado francés, que ya es nuestro casi tercer mercado internacional y está prácticamente ya también cerca de convertirse, perdón, cuarto mercado internacional después de Reino Unido, Irlanda, Alemania y Francia, que ya ocupa el cuarto lugar, con más de 150.000 turistas franceses al año y eso es una cifra, lideramos el crecimiento del turismo francés en Canarias, ya solo estamos detrás de Tenerife en llegada de este mercado. Y es un mercado importante también en términos de gasto, porque el turista francés es muy parecido al nacional, que le gusta en los destinos, en sus vacaciones, inmiscuirse en la cultura, en la gastronomía, en la naturaleza, en el paisaje. Es un esquema mental como latino le obliga a salir del establecimiento y eso se traduce también en la experimentación de la mejora del gasto que estamos sufriendo. También es interesante comentar lo que estamos abordando ahora, que es la apertura hacia el otro lado del Atlántico, con estos desplazamientos que estamos teniendo en los últimos tiempos, para también aproximarnos cada vez más, con mayor concreción, a la costa este del mercado estadounidense. Y eso también forma parte de esa estrategia cuando hablamos de diversificar mercados, buscar mercados más proclives al gasto. Y ahí estamos teniendo, no es todavía significativo, porque eso lleva un trabajo de muchos años con esta misma intensidad, pero es bueno también que ustedes entiendan que somos optimistas en que eso puede también suponer un complemento, en el futuro, repito, a los mercados europeos, que son los que alimentan, lógicamente, por cuestión de distancia de hora de trayecto de vuelo, alimentan y alimentarán la mayor parte de nuestros turistas. Pero es bueno complementarlo con otro tipo de mercados que tengan ese impacto en esa distribución y en perfiles turísticos más abiertos hacia destinos como el de Lanzarote, que tiene una fisionomía paisajística especial y que eso, en este tipo de mercado, se observa como un destino con potencial, que tenga algo diferente que aportar, más allá de los estándares que ofrecen los destinos sol y playa. Lanzarote tiene, por fortuna, esos elementos que son diferentes y que, analizados objetivamente por consultoras con las que hemos trabajado, que nos hemos asesorado, nos permiten abordar esa estrategia con cierto optimismo de que en un plazo corto podamos tener ese tipo de turistas de esos otros mercados más lejanos. Me trasladan que nos hemos quedado casi sin tiempo, Héctor, pero es cierto que no quería despedirme sin antes, hemos hablado un poco de la situación actual y de lo que dejamos con esta temporada de verano, pero ¿y qué más o menos las previsiones, digamos, que tenemos de cara a este otoño e invierno? Lo decíamos antes, ¿no? Aunque parezca que todavía el verano nos acompaña por el tiempo que hace, pero ¿qué previsiones tenemos turísticas? Son buenas, son buenas. O sea, hay que entender también, recordar que Canarias es un destino de invierno. Temporada de invierno siempre ha sido la temporada alta porque otros competidores cierran por cuestiones climáticas y siguen siendo buenas también para este invierno. Es verdad, lo digo por segunda vez en otra segunda respuesta, todo cogido con muchísima prudencia, mirando en concreto a esos dos conflictos bélicos cuya escalada nos provocaría graves consecuencias en esas previsiones optimistas que tenemos hasta el momento y que confiemos que impere la cordura y se estabilice al menos la situación, que no vaya más por lo menos, pero lo ideal sería, desde un punto de vista humanitario, lógicamente, que esos conflictos termina siendo lo antes posible. Pues Héctor Fernández, muchísimas gracias. Yo siempre también, además, agradezco, yo creo que es un extra, un trabajo extra, que es cambiar incluso en ocasiones el propio vocabulario, ¿no? Porque sé que dentro de todo esto hay mucha parte técnica y demás y al final para quienes nos están escuchando nos entiendan y yo misma también. Se hace ese esfuerzo en cuanto al sector turístico, creo que es muy importante entender muchos aspectos también técnicos de todo este trabajo y esta gestión. Así que muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada de este martes con tertulia política, con representantes de los diferentes partidos políticos. Gracias. 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 Gracias.